Nelly Francesca es mi hija, no vas a volver a verla, si quieres verla la puedes visitar en la casa, sin Emilia. En su última temporada, estoy aquí para revisar la tenencia de Nelly Francesca. Cada vez más emocionante. Fernanda está embarazada. Pilar, ese hijo que esperas es de Joel, ¿no? No te pierdas, al fondo hay sitio. Este viernes a las 8 y 30 de la noche, en América. ¡Suscríbete al canal!